Nuestros adversarios esperando que se incendiara el palacio o la catedral, pero se tomaron las medidas necesarias, porque ya los conocemos, sobre todo a los que tiran la piedra y esconden la mano. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado, y estaban esperando eso. No les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense si no ponemos la valla. Un grupo pequeño, minoritario, no la mayoría de las mujeres, se fue sobre la valla a quererla tirar con martillos, sopletes, y no pudieron porque es una valla alta y fuerte. Pero eso evitó el choque y desgracias. Entonces, eso queríamos informarlo y decirle al pueblo de México que todo terminó en santa paz. Y de nuevo felicitar a las mujeres que participaron por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo, pero se optó por la paz, no por la violencia. Gracias. Gracias. Gracias.